Hello, bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Paper Please, con el aduanero más cabrón de la aduana de Astroska. Yo, como ven vuestras pantallas, tenéis el periódico del día de hoy. Como veis pone algo que el nivel total de Colequian espía si amenazan con muertes. Me la suda, los Colequianos me caen mal, ¿por qué? Porque se convierten en Chocopik. Así que sin más preámbulos pasamos a leer los deportes. Bueno, no, vamos a trabajar, que estamos a día 1 de diciembre. Se acercan las navidades. Vamos a ver qué nos deparará hoy. Ok, seguimos teniendo aquí el puto papel negro para un tal Corman Drex. Pues, yo voy a dejar esto por aquí. Y ahora que tengo en el tap... ¡Oh, me encanta! Con el botón tap, esto ya dentro de Pongo, mi cabina se convertirá en una zona de DJ. O sea, poniendo un dedo en el espacio y otro en el tap. Así, en teoría, trabajaremos más rápido. ¡Inspector! Undercover alguien, al Ministerio de Información, de un compromiso. Eh, as ofrece, la servicio de la enviesa, ofrece, drop, get it today. Mi puta idea. Mi puta idea. Mi puta idea. Mi puta idea. Vamos. Yo quiero autorización diplomática. Me voy a poner... Pase de trabajo. Permiso de entrada. El ID. El documento y el pasaporte. Ok. Los documentos. El ID. Diplomático esto. Aquí ponen el sello este, pero por lo visto tiene que tener el sello del país. En este caso, el sello de colequia. Que el sello de colequia... Documentos... Intercarnativo no. El sello de colequia... Ah no, eso es viendo en el país. Este es el map. Colequia. Es este. Aquí está. Sello diplomático. Un círculo con un asterisco. Un asterisco, no sé, entonces cortado o algo. Con eso ya... Este es el de Omnistar. Tengo que irme aprendiendo poco a poco. Un caos, un caos. Bueno. Vamos a empezar mi jornada. A ver qué tal se presta el día de hoy. Primero. Y otro el poli. Hello. Hello. ¿Eres tú el espía? ¿Qué? No. No. Soy el guardia. My name is Kaleshk. Tell me get good position and send me here. Esto es gracias por el colegio. No defy almost nothing. The payoff adds as much. Yes, but look. Sí, pero mira. I get a small bonus when you detain people. More you detain, se dengue in processing. But this is not fair, right? This is a nice, no. This is the problem. Yeah, for me, bueno. Ajá. So let's do that to me. O sea, por lo visto, cuando tenga la opción, yo decido si detenerles o no. Si les detengo, me darán un bono de cinco moneditas. No está nada mal. Papeles, por favor. ¿Eres de colequia? No, no eres de colequia. ¿Motivo de la visita? Ah, está de visita, duración. Few weeks. Unas semanas. Si es que yo ya no me fío. Coño. Yo ya no me fío. Few weeks. Y esto coincide, vale. Joder, macho. A prisuitos de Amprac. Micael Reyes. Micael Reyes. Vale. 28.11. No. Estás caducado, chato. El primero me viene caduco. Tu permiso has expidado. Ah, culpa mía. No me acordaba. Pues vete para tu casa. Ok. Siguiente. Croma Drex. Papeles, por favor. De Azosca. Ok, veamos. Pues vete en Cristiana. Eh, chata. No es tu nombre, eh. A ver, tú. El nombre no coincide. Tengo múltiples nombres, pues. Me vas a rellenar esta mierda. 61. 63. Eh, coinciden. Las estas coinciden. Cristina. Vamos a confirmarlo. Ok. Pues está todo en orden. 61 kilos. 30.11.953. Pues está todo en orden. Tiene dos nombres. Y la de la foto es ella. Así que, Gloria Astroska. Siguiente. Ok. Buenos días. No tengo tiempo. ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? No sé de información. Voy a dejar esta mierda de aquí. Eh, vengo a vivir con mi mujer. Vale. Eh, si no sé. Eh, los números no coinciden. Chatungo. Ahí tenemos. No coinciden los números. ¿Qué pasa aquí? ¿Hemos visto ahí? Vale. Detener. Que se encargue la policía. Yo no quiero saber nada. ¿Esta mierda qué es? Ah, es un collection waterfall. A full report. Misterio de información. Tócate los cojones. Eh, vengo a venir aquí. Inmigrar. Frash, 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 frash. Rovella, Sobora. Sobora, Gobriele. Esto ya había visto. 21, 12. Está en orden. 83. Female. Eres de Unit Federation. Unit Federation de Gryard Rapid. Todo en orden. Así que. Para adentro. Ok. Me están poniendo cada vez más mierda. Me estoy volviendo loco. Encima que yo soy. En serio. Invalid nombre. Me cago en tu puta madre. Papeles, por favor. Tus papeles. Ah, soy del Ministerio de Información. Toma esto. ¿Qué? Toma. Vale. Ok. Dinerito. Por favor, por favor. Por favor. Eh, vengo a visitar. 12, 12. Pero... Documento. No. Joder. Hace tiempo que no hago esto. Ya no me acuerdo. Eh, reglas básicas. Necesito pasaporte. No. Aquí. Pasaporte. ¿Y tu pasaporte? Hay que africiar. Lo tengo aquí. Con tu puta madre. Eh, free, 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 free. Pues Ellie. Pues Ellie y Tommy. Tommy y Wesley. 5, 8, 63. Female. Está bien. Tanta madre. Eso no me suena. De Union Federation. No. Me suena. Recibe al mar. Union Federation. Ajá. A ver. Lo sabía. Este nombre no... Nombre inválido. El nombre es falso. No tengo ni idea. Pues mira. Si te haces un DNI falso, pues viene la poli. Y te lleva para tu casa, ¿sabes? Sin pagar el autobús. Ya te pago yo el autobús. Hájame la puta. Estas cosas. A ver. Atroska. Eh, por favor. Necesito que me des el DNI. Ah, está aquí. Cago en tus muertos. Tengo que decir. Kg 178. Vale. Puede ser. 84. 119. 87. Rex Cromant. Rex Cromant. Vale. Esto todo en orden. En Atroska Paradisa. Tampoco me estoy en la Regional Match. Atroska Paradisa. Pues sí. Así que todo en orden. Todo usted. Pasar. Ah. Toma. Mayan. No me es Cromant Rex. Lee esto. Qué coño. Ahora tengo que leer. A rápida. Eh. ¿Qué hago con esta mierda? Atroska is a great country. Posible be a corrupt leader. Where you may wear. Where you have seen. For yourself. Help us with Atroska. Son. Otra. Y los ha tomado por culo. Mayan. No pierdas esto. ¿Qué coño? ¿Qué coño es eso? Madre de Dios. Madre de Dios. Es motivo del viaje. Tránsito. Madre de Dios. Madre de Dios. Educación. Dos días. Ah. 73. Estamos bien. 28. 12. En orden. Por poco tiempo. Dios. ¿Qué es Chris? Patrick. Olofoski. Olofoski. Patrick. Eh. Eres de Republia. Eh. Regional Map. Republia. Lederesly. Todo correcto. Puede usted pasar. Ah. No causes problemas. Porque ya me están causando muchos. Me han dado de todo hoy. Me han dado de todo. Madre de Dios. Visita. Aquí pone que estás de tránsito. Así que explícame por qué me has dicho un... Un mes. Y aquí pone que estás de visita. Prensia detectada. I'm in tech. You've got visiting. Vale. Estoy de visita. Ok. Muy bien. Eh. Santamarero está... Está bien. En Antegria. Lo dudo. Eh. Free-free scratch. The screen. Estefan Malebeki. Eh. Male... Malbeki. Estefana. Gmail 284912. 6482. Esa solamente tengo que ver. Eh. Documento. No. Documento no. El Republic Mac. Antegria. Santamareno. Está bien. La foto... Vamos a checarla. Pero si es ella. Se ve. Está. Así que... Puede irse a pasar. ¿Dónde le pongo el sello? Ya que tiene su... Tremesa. No toques problemas. Que bastante tengo yo. Con lo que tengo aquí. Y en serio. Encima me ha salido... Papelito. Joder. Van a saber por qué coño ha salido mal. Hostias. Y encima... No me sale ningún informe. Ni nada. Me estoy volviendo loco. Con esta puta mierda de juego. Cada vez es más complicado. Y parece que cada vez voy yo... Más atontado. Así que bueno. Tengo unas ganas de que salga esta mierda en español. Uh. No tenéis ni idea. Bueno. Esto ha sido el día... 9. Puede ser el día 9. Sí. Creo que es el día 9. Y nos veremos en el siguiente capítulo. Los colegias tienen la casa limpia. Han eliminado a los espías de Atroska. Pues bueno. Lo dicho. Nos vemos en el siguiente capítulo de Paper Please. Adiós. Qué lío. Madre por Dios.